¡Sospechoso en vía! ¡Sin salida! ¡Azorba las unidades! ¡Sospechoso a por al lado! ¡Sospechoso a por al lado! ¡Sospechoso! ¡Sospechoso a por al lado! ¡Sospechoso a por al lado! ¡Sospechoso a por al lado! Control, ¿novedades? ¿Dónde estará? ¡Activando la alarma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Smiley, tengo el escaneo. ¿Sí? ¡Genial! Tráelo a mi oficina. Veremos si tengo razón. Entendido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No haces el caso? El caso nunca se resolvió. Y no solo atacaron a la empresa, asesinaron a muchos inocentes. Tu exnovia incluida. Megan no está muerta.